Los representantes de sindicatos de trabajadores y asociación de amas de casa se mostraron de acuerdo este martes con el acuerdo impulsado por la cúpula empresarial para una salida a la crisis política en la que se encuentra el país. Leticia Díaz nos presenta la historia. La Confederación Autónoma Sindical Clasista y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos están dentro de las organizaciones firmantes del acuerdo impulsado por la cúpula empresarial para una salida a la crisis ocasionada tras la suspensión de las elecciones municipales. Gabriel del Río de la Caz indica que a través de este diálogo de concertación se podrá analizar la coyuntura del presente y las variables que han aportado para el debilitamiento del sistema partidario. Ha firmado el acuerdo, la propuesta que se lanza al país y nosotros esperamos que esa propuesta, esas ideas sean aceptadas por todos para que después los perdedores en unas elecciones no argumenten los fraudes que toda la historia de las elecciones sean argumentados. Mientras que Jacobo Ramos de la CNTD consideró como una necesidad urgente la firma de este pacto, al tiempo que llamó a la ciudadanía a protestar de manera cívica. Ese diálogo que está convocando el sector empresarial, la cúpula empresarial del país, creo que es muy positivo para llevar sosiego a la familia dominicana en estos momentos. Creo que es un paso acertado y nosotros lo vamos a apoyar. De su lado, la Asociación de Comité de Amas de Casa, por medio de su departamento de organización, consideró pertinente el pacto nacional, pero sin la participación del gobierno. Los candidatos de oposición deben de hacer un pacto nacional, no incluyendo el gobierno, porque este es un gobierno que se ha burlado del pueblo dominicano en toda la forma. 97 son las organizaciones que firman este acuerdo denominado Un Voto por la Democracia, el cual ya ha sido presentado a la ciudadanía a través de los distintos medios de comunicación. En Santo Domingo, Leticia Díaz, CDN.